Yo pienso, ni siquiera he visto sus videos completos, la neta, porque... Miren, les voy a decir algo. El zorrito youtubero... Por años, se la pasó acosando a Kimberly Baiza. Y me refiero a acosando. Porque una cosa es criticar y otra cosa es acosar, güey. Y el vato, por años, se la pasó acosándola. Hasta cuando estuvo embarazada y todo el pedo. Que por su físico, que por todo. Al Panochas también, a lo Juan de Dios Pantoja, también se la pasó acosándolo. Pero ese me vale verga, porque ese sí me cae mal. La Kimberly Baiza no me cae mal. A mí es que me cae mal de su marido. Y ella se la pasó acosando. Un acosar. Y ojo, que yo sí que niñe, ¿eh? Que yo sí que niñe. Entonces... Este... Pues así se la pasó acosándola por años. Ahorita... Que ya regresó. Porque ya como que regresó. Porque se había desaparecido. Porque ya nadie... O sea, como que ya nadie lo quería, güey. Ya nadie lo quería. Y a todos les caía mal el zorrito youtubero. Porque... Ya era puro atacar a la jer. Puro atacar a la jer. Y ya, o sea, ya... La Kimberly le dice, ya tiene hijos. Ya hizo su vida, ya. Vaya. Puro atacar a la jer. Entonces ya nadie pelaba al puto. Entonces ahorita... Ahorita están así de que... Ahorita ya regresó a YouTube y no sé cuánto. Y ahorita... A mí me había hablado. Precisamente me había hablado. No, que hay que hacer este... No sé qué. Que es que iba a ser un podcast o no sé qué, verga. Creo que al final ya no lo hizo. Y me quería invitar al podcast. Y yo la verdad no acepté. O sea, yo le dije que sí, pero al final no hice nada. O sea, yo le dije que sí para quedar bien. Pero porque no le quería decir que no. ¿Por qué? Porque yo... Yo no le quería decir que no. Porque yo no le quería decir que no. Porque... ¿Por qué? Porque yo sé que el vato... Así como un día te puede apoyar, así te puede acosar. Y dije, ay, yo que le voy a andar diciendo que sí al puto. Yo le voy a decir que sí. Para quedar bien. Pero no lo voy a hacer. Entonces no fui al podcast. No grabé con el zorrito youtuber. Y ya, no grabé. Y ya como al mes. Que me anda poniendo de cosas. De hecho, antes de hacer el video, el primer video hablando mal de mí. Me mandó un mensaje. Me dijo, oye Yeri, te voy a hacer un video. Veo, pues, opinando de ti. Espero que no te moleste. Y así. Como hasta casi, casi que me pedía permiso. Y creo que no le respondí. No me acuerdo porque según yo me tiene bloqueada de Instagram. Porque yo no encuentro los putos mensajes. Porque creo que ni los seguía. Y ya me dijo que te quiero invitar a no sé qué verga, me dijo. Para grabar. Y yo de, al chile yo no quería grabar con él. ¿Por qué? Porque, güey, para empezar su, su, ¿cómo les explico esto? No, no quería yo, por quedar bien con él, tener que grabar con él. Me explico. Yo prefiero que la gente me quiera por quien soy. Y no porque les conviene estar conmigo. Así de simple. Entonces, me invitó a grabar. Ay, yo contando estoy bien borracha. Pero los borrachos dicen la verdad. Me invitó a grabar, puto. Que no, que la verga. Y yo le dije, sí, 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 la verga. Y ya. Pero al final no. O sea, yo le dije que sí, pero al final no. No solo las canines lo consumen. De hecho, casi ninguna canini. Son las que no soportan. Son las que no soportan. Güey, es que. Miren, yo no sé. Pero simplemente es alguien con quien yo sentía que no quería grabar. ¿Saben? Porque sabía que tarde o temprano el vato se me iba a voltear. Y ni tardó tanto en voltearse. ¿Saben? Porque antes hablaba flores de mí en sus videos. No, que me encanta la Yeri, que es bien auténtica, bla, 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 la verga. Y ahorita. Ay, no, la Yeri.